Música Cansada de las gominas, los niños bien y fifí, ayer oí que una piba con bronca cantaba así. Mamá, yo quiero un novio, que sea mi longuero, guapo y compadrón, que no se ponga domina, ni fumé tabaco inglés, que pa' hablar con una mina, sepa el chamuyo al revés. Mamá, si encuentro ese novio, juro que me pianto, aunque te enojes. Música Ayer un mozo elegante, con pinta de distinguido, demostrando ser constante, desde el taller me ha seguido. Más cuando estuvo a mi lado, me habló como un caramelo, del sol, la luna y el cielo, y lo planté con razón. Mamá, yo quiero un novio, que sea mi longuero, guapo y compadrón. De los del gacho, la de adón, trencilla en el pantalón, que no sea un almidonado, con perfil de medallón. Mamá, yo quiero un novio, que al bailar se arrugue como un bandoneón. Yo quiero un hombre, copero, de los del tiempo, del jopo, que al truco conteste quiero, y en toda banca va el copo. Tanto me da que sea un pato, que si mi novio precisa, yo empeño hasta la camisa, y si eso es poco el colchón. Mamá, yo quiero un novio, que sea mi longuero, guapo y compadrón.